Pero pues sigue quedando como con mucho dejo de alarma para el fútbol mexicano, el tema de dobles contratos, el tema justamente obviamente que ha pasado donde el futbolista mexicano no se tiene esa transparencia de lo que realmente proyecta, gana, deduce, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, mira, efectivamente, nosotros, insisto, vamos a analizar si se pueden estar o no cometiendo estas prácticas monopólicas absolutas en los procesos de reclutamiento y contratación de jugadores profesionales de fútbol, ¿no? Ahora, estamos en la etapa de investigación, estamos en el primer periodo, esto toma tiempo, la Ley Federal de Competencia Económica establece que puede haber hasta cinco periodos de 120 días hábiles cada uno para investigar, es decir, 600 días hábiles, dos años y medio más o menos, para tener una investigación y allegarse de elementos. No necesariamente se toman todo ese tiempo, pero ¿por qué se da tanto tiempo en la ley? Porque este tipo de acuerdos entre competidores, abstrayéndome de esta investigación, son conductas que no se realizan de manera expresa, que son conductas, digamos, ocultas, porque los competidores saben que no pueden hacer ciertas situaciones y las ocultan. En ese sentido, la investigación lo que busca es allegarnos de información, ¿cómo? A través de herramientas que tenemos para investigar. Podemos hacer visitas de verificación a las instalaciones, a los domicilios de las personas morales o físicas, podemos requerirles información de manera formal a través de un oficio, podemos citar a declarar a personas que están relacionadas con la investigación. En esas visitas de verificación podemos nosotros tomar copia física y digital de archivos, en fin, vamos a investigar a esos participantes dentro del mercado, eso lleva tiempo, lo hacemos con mucho rigor jurídico económico. Y una vez que concluya la investigación, tienes que decidir aquí en la autoridad investigadora si hay elementos para seguir. Yo te quería preguntar, Sergio, el hecho de que hayan ustedes sentado a las oficinas y hayan sellado o hayan requisado, como se diga, las computadoras de la federación, de algunos equipos, etc., eso suena realmente a una investigación muy, muy a fondo. ¿Qué va a pasar con todo ese material que está ahí? Ya no van a poder utilizar sus computadoras, los dueños de los equipos, los equipos en sus oficinas, en la federación. ¿Qué va a pasar con toda esa información que hay, obviamente, en las redes sociales y en esas computadoras? Sí, Carlos, yo de la aclaración de nueva cuenta, yo no puedo referirme a actuaciones específicas de esta investigación, no puedo hablar de lo que estemos haciendo, vayamos a hacer o hayamos hecho. Lo que te puedo comentar, abstrayéndome de la investigación, es que la Ley Federal de Competencia Económica otorga a esta comisión la facultad de llevar a cabo visitas de verificación en los inmuebles y allegarse la información, es decir, copia de la información, física y digital. A ver, Sergio, tenemos información, te decía, por el otro lado, algunos equipos, ¿por qué no todos los equipos, número uno? Número dos, ¿por qué a la Federación Económica de Fútbol sí se llevan cuatro computadoras y de los equipos no? ¿Por qué llegan con armas largas a hacer estas revisiones? ¿Se cumplió con la legalidad de los procedimientos o fue un abuso de autoridad? Insisto, yo no puedo referirme por temas de confidencialidad a actuaciones específicas de esta investigación. Yo no puedo referirse a nada. Les puedo comentar que la Ley Federal de Competencia Económica, en su artículo 75, establece las facultades que tiene la autoridad investigadora para llevar a cabo de estas visitas, y en ellas se contempla, por ejemplo, que la fuerza pública acompañe a los funcionarios de la comisión a practicar estas visitas. Eso está correcto, eso es correcto. Y que puedan extraerse copia de información física y digital. ¿Por qué a uno sí y a uno no? Es la única pregunta. ¿Se puede contestar esto o no? Tampoco. Este tema de cómo llevamos a cabo la investigación son líneas de investigación, precisamente líneas de indagatoria que no se pueden revelar, dado el sigilo, la confidencialidad que tiene la investigación. Mi última pregunta, yo ya quedo con todas mis dudas aclaradas. Se llaman comisionados consejeros, ¿no? Comisionados presidente y seis comisionados que son elegidos o propuestos por el presidente de la República, el cual termina las funciones el 30 de noviembre. ¿Empezará el 1 de diciembre un nuevo gobierno? ¿Seguirá Alejandra Palacios Prieto en el puesto? ¿Hay una ratificación al respecto? ¿O esto nada más fue así como una... Vamos a dar a conocer algo como un escándalo público relacionado con el fútbol y a ver cómo viene después? Quiero ser muy puntual en esto que comentas. La comisión es un órgano constitucional autónomo que es ajeno a los tres poderes de la Unión, que tiene autonomía técnica y operativa para tomar sus determinaciones en el momento en que lo estime pertinente. Que los comisionados son los reglectos a través de un concurso, el presidente de la República nomina y es el Senado quien decide. Nosotros somos ajenos al cambio de gobierno en el sentido de que no afecte en nada las facultades con que cuenta esta comisión. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Sergio, pero yo tengo aquí en los comisionados a José Eduardo Mendoza, Alejandro Falla, a Brenda Gisela Hernández, Eduardo Martínez, en fin, toda la serie que fueron propuestas por Enrique Peña Nieto y que esta situación fue exactamente cuando entró prácticamente el presidente, algunos más tarde, algunos más temprano, pero lo sabemos, no nos chupamos el dedo. En este país, cuando hay un cambio de gobierno, hay cambios de funcionarios, en este caso, de este tipo de organizaciones. Sí, yo te puedo comentar, insistir en la autonomía constitucional de la comisión y lo que al efecto establece el artículo 28 con relación a la nominación y en su caso, remoción de los comisionados, que solo puede ser por falta grave y eso lo determina el Senado. Pero, insisto, nosotros somos ajenos a esta situación dada nuestra autonomía técnica y operativa. Sergio, de mi parte, la última pregunta, ¿cuándo podremos nosotros volver a tener información de este tema? Información que sí se pueda ir o que se haya procesado, o sea, esto como que yo siento que no podemos quedarnos todos callados y como si no hubiera pasado nada durante un año, dos años. ¿Cuándo informará o cuándo podemos preguntar nuevamente de cómo va esta investigación? Sí, mira, como les comenté, la investigación tiene diversos periodos y en ellos se realizan el uso de estas herramientas de investigación para llegarnos de los elementos que consideramos necesarios. Hablar ahorita, Carlos, de cuándo vamos a tener un pronunciamiento por parte de la autoridad investigadora es muy prematuro. Yo los invitaría a que estuvieran en contacto con el área de comunicación social para poder tener prácticas posteriores porque en este momento estamos en el primer periodo de investigación, hemos ejercido nuestras facultades pero no tenemos una determinación sobre el particular y sería muy aventurada de mi parte el establecer cuándo la tendríamos dado que estamos recabando esta información y tendría que ser analizada y procesada. Pues muchas gracias, Sergio. Muy amable. Muchas gracias, ojalá hubiera sido antes esto. El pacto de caballeros nació hace como 17 años. Pero bueno.